Caminando entre recuerdos Nuestra distancia se desvanece Pregunta el misterio Quien tiene cuanto quiere y cuanto se puede Besos, anhelos y traiciones Deseos, anhelos y pasiones Cuanto por perder, cuanto por ceder el corazón La silueta del pasado Apenas deja ver rastros de lo que fue Un transeúnte despistado Jamás podrá ver lo que fuimos Despiadado el destino Jugando con nuestros hilos Con marionetas de papel Un, dos, tres, fueron los tiros Y al olvido atrás Ya no me puedes ver Que todo sube, que todo baja Que todo empieza y todo se acaba Que el mundo gira y nadie lo para Que toda la vida se olvida mañana Anuncias tengo de ti Saciar esta sed y así Desdibujarme de una vez Despojarme de mi piel Anuncias tengo de ti Saciar esta sed y así Saciar esta sed y así Desdibujarme de una vez Despojarme de mi piel 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 Despojarme de mi piel